A que esa es lo que tú llamas amor Que cosa es lo que entiendes por cariño Si ya despedazaste un corazón Que siempre quiso ser bueno contigo Nomás mira lo poco que quedó Ya todo, todo, todo se ha perdido El todo miserable de tu amor Lo ha borrado el pienso derogido La fe que tuve en ti Y todos mis desvelos Los pagaste con celos ¿Qué más quieres de mí? La gloria tuve en ti Fue para mí un infierno Y a mi pecho enfermo Mejor quiere morir Fue poco lo que tuve De tu amor A cambio recibí mis disconsuelos Si ya nada ha quedado entre los dos Pa' que desperdiciar amor en celos Aquí nos despedimos de una vez Al cabo fueron cosas del destino Y creo que sea mejor para los dos Que cada quien agarro en celos Que cada quien agarre su camino De morir De morir De morir De morir Gracias por ver el video